¿Qué onda, contorros? ¿Cómo están? El domingo el episodio llevó alarma y se nos olvidó ponerla. Así es. Esta vez no se nos olvidó ponerla. Si eres sensible respecto a chistes de gente quemada. En particular eso. En realidad el episodio no está fuertísimo, pero hay un momentito ahí en el que ustedes dirán ¡Ah, la alarma es por este momento! O si eres muy católico y lo estás viendo con tu abuelita, la muy religiosa, pues también se puso medio denso, ¿no? Así es. Todos nuestros católicos, nuestros cotorros mochos y nuestros cotorros quemados. Si nos está viendo un sacristán, que además está quemado, no lo veas. No es tu episodio. No es tu episodio. Disfrútalo. ¡Mucho morboso! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a el episodio número 111 de La Cotorrisa. De miércoles. Los únicos en los que no la cago con los números, afortunadamente. Dino un bombe. El miércoles sí digo el número, seguro, de mí mismo. Y digo 111. Ahí es 90 y 77. Los anecdotarios sí, sí. Traemos un cagadero. Es que como hemos podido adelantar episodios, pues sí, de repente. Toca que... Yo creo que tenemos anecdotarios grabados de aquí a que... Puta. Tres años. Sí, no. Para que se muera uno de los invitados. Es posible, ¿eh? O sea, ya hay tanto espacio entre unos y otros. Y de hecho, ¿qué es? Mañana pasado grabamos otros dos anecdotarios con invitados súper... Uy, yo nada más les tiro una pista. Uno de los invitados. Ajá. No podrías pasar noviembre sin él. Exactamente. No podrías hacerlo. Exactamente. No se podría hacer. No, y yo quisiera que él viniera, güey. Uf. ¿Y el otro invitado? Y el otro a mí me da miedo. A mí me da miedo porque... Tiene nombre como de sicario, ¿no? Sí, ¿no? Como que si fuera sicario con zeta, ¿no? Exacto. Algo así. Como que sí contratarías para que te mate, pero arrimas, ¿no? Exactamente. Pero ¿quién sabe quién será en los próximos? Y aparte ustedes los van a ver hasta dentro de cuatro años. Es que ya de repente pasa. Siempre me pendejan en todos los episodios porque sale el anecdotario, por decir algo, 92. Y salgo yo ahí. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al anecdotario 45. Sí, güey. Pero este sí es. Este sí es el 111. Regresamos de unas fechas en Toluca increíbles. ¡Qué belleza, Toluca! El público. ¡Qué belleza! Nah, ¿saben qué es mame, Toluca? Qué chido que aguanten porque no sé qué comediante me dijo. ¿Cómo? ¿Le tiras mierda al lugar a donde vas a ir a dar show? Y yo, sí. Así es. Sí, se llama ser comediante. Ajá. No voy a ir a invertir para en un acueducto. Claro. O sea, es como si nada más te llevaras con la gente que te chupa los huevos. Sí, sí, sí. Mis mejores amigos son los que más me chingan. Es como si digo, ah, pichero y pendejo. ¿Cómo? Es tú de tus mejores amigos y le dices pendejo. Exacto. Sí. Precisamente. Justo. Nos teníamos esa confianza. Y aparte, tú como público, pues, ¿qué es lo que quieres decir a que te chinguen, güey? Está cagado. Claro, claro. No vas a llegar a decir, piche Toluca está de la verga, ni un minuto más aquí. Sí. Pero ya te burlas de clichés de Toluca y es cagado para la gente. Exactamente. Y los de Monterrey también son un gran ejemplo de cómo siempre nos reciben de huevos. Hacemos cosas muy cabrones allá. Nos tratan muy bien. Monterrey está cabrón. Y todo el tiempo los estamos chingando. Ya están diciendo, eh, no se van a coger una prima, eh. Pero a diferencia de Toluca, si llegas a Monterrey y dices, oh, perro. Si no, la va a Monterrey y es precioso. Pero Toluca, su gente, su calor, su chorizo. Y sus vitrales. Sí. Qué locura. No, no, no. Pero al lado del teatro había una como, no sé, no, creo que era una de las catedrales. Era como el Palacio Municipal, ¿no? Precioso. Sí. Eso sí estaba bien. Primero pensaste que era el teatro. No, 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 porque me dijo, me dijo Andrew, ya estamos llegando al teatro. Ah. Entonces grave ya para alcanzarlo así. Pero esa parte estaba bien padre, güey. Sí. No, o sea, todas las ciudades, la mayoría de las ciudades tienen su parte bonita. O sea, también esta ciudad, la nuestra, es horrorosa en un chingo de lugares. Tiene sus partes preciosas. Yo creo que todas las ciudades del mundo, depende de a dónde vayas. Exacto. La experiencia es increíble, la experiencia es horrible. A menos que estés en Suiza. Yo creo que también la puedes pasar de la verga. Sí debe haber un gueto ahí en Suiza como con refugiados americanos. No sé si gueto, pero sí, una parte en la que... No sé, ya no puedes tener 10 mil dólares a la vista a las 3 de la mañana. Sí. Que eso es lo más peligroso para ellos. No, no, no. Hay un barrio aquí en Suiza. Sí te gritan cosas. No, no, no. O sea, si tú sales enseñándole a la gente en cash 10 mil dólares en efectivo ya a las 3 de la mañana, sí como que se siente envidia. Sí. En las noticias es como, desgraciadamente hoy una persona incendió un basurero. Mandan al reportero que está al lado del basurero. Como podrán ver, sigue prendido el basurero. Así es, Joaquín. Está completamente incendiado. Es un basurero que ya no sirve. Es triste que estas cosas pasen en Suiza. Y acá a Doriga le cae una cabeza. Esta noche. Es mi primo. No puede ser. No, vuelvo a hablar de ustedes. No se preocupen. Estamos ya, tenemos tan normalizada la violencia aquí, güey, que ya de lo más normal del mundo es como. Y así es como se creó un nuevo refugio. Pero vamos a Tamaulipas, donde hay seis decapitados en un centro comercial. Que hasta ya lo intentan integrar en la publicidad. Pero para perder la cabeza, están los precios de Spring Air. Espérate, Susana. Balazos los de Liverpool. En Tamaulipas están mate, mate y remate. Porque el Palacio de Hierro. También debe dar hueva vivir en un lugar tan perfecto. Los índices de felicidad lo dicen. Es como tu primito que lleva vestido en trajes. ¡Ya, Santiago! Rompete el jeans. Ensuciate, embarrate el moco. No mames, vive, Santiago. ¡Santiaguito, vive! ¡Aviéntate a la piñata! No estés esperando a que vaya una señora a decirle a los demás que les compartan de sus dulces. Porque tú no te aventaste, pinche Santiago. Está vestido como Ricky Ricón en la esquina. ¡Chinga a tu madre, Santiago! ¡Santiaguito no consiguió dulces! Sí, tienes que tú sacar de tu pata de voz like here. Sí. O te dice, Santiago, ya que se lo das, te dice... No puedo, mi mamá no me deja consumir carbohidratos. ¡Ay, no! ¡Chingas a tu madre, Santiago! Que también eso es culpa de los inmamables papás. ¡Claro, claro! ¡Ay, no! O sea, si hubiera sido por Santiago, claro que comería dulces, pero no. Creo que fue Sofía, ¿no? Cuando algo dije de Gerber que me dijo... No, yo le hago a su papilla. ¡Sofía, cállate! Somos amigos y te lo digo de frente, Sofía. ¡Cómprale Gerber a tu hijo! ¡No le va a pasar nada! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡No soy papá! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cállate, cállate, se me muere tres veces y se comió un churro! ¿Qué haces que te sale un Santiago, güey? ¡No mames! Así. Güey, justo hablaba... ¡El lobito! Justo hablaba de eso con Charita Guillén. ¡Que se ve lo imamable, güey! Hay, por ejemplo, la serie de Luis Miguel. El personaje de Fría Sofía, cuando tiene siete años, seguramente la intención de Beto, que no mames qué bien lo hace pinche Beto, el director de la película, Humberto Hinojosa. Temporada 3, un cameo de la cotorrisa, no sé. ¡Ah, ya, se hace bien pendejo! Oiga, me has dejado en sí más veces que mis crushes, ¿eh? Neta, te pasas de verga, Beto. Pero sí, el güey lo hace cabrón. Y el papel de Fría Sofía es una niña de siete años insoportable. O sea, porque a los siete años, pues, eres insoportable. Pero el papel de su hermanito es súper adorable. Entonces le decía a Charin, ¿cómo hay niños que nacen con Ángel y niños que nacen odiosos, güey? Entonces, si a mí mi hijo me sale odioso, hijo, sí se lo regreso a Dios, güey. ¿Me lo puedes cambiar por uno más simpático? Sí, güey, hay niños que definitivamente nacen con estrella, güey. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que se vuelve inmamable, güey? ¿Qué harías tú? O sea, ¿qué tal que, no sé, te dice, papá, es que quiero tal cosa. Y tú dices, está bien, para ir a su trabajo, se lo voy a comprar. Pero en lugar de decir, ah, me encantaron, algo así, los usa para mamonerse. Para, ¿cómo? ¿Tú no tienes las tosas? Se lo quito. Sí, claro. Se lo quito y lo mando el día siguiente con unos Panam. Así es de drástico. Oye, pero, oye. No es cierto, Panam, sí es cierto. O sea, vas a ser estricto. Sí, yo no me ando con mamada. No, pero si veo que mi hijo empieza a mamoner de que sí le compro cosas padres, se las quito. Y le digo, es para que las uses tú y las disfrutes tú, pendejo. No para restregárselo al pobre de Joaquincito. Yo el otro día hablaba con mi hermanito del tema de los tenis. Porque cuando lo veo, se me dice, ¿y tienes estos? Porque le gusta. Pero él no tiene tenis. A esa edad, yo también hubiera querido tener los tenis que tengo ahorita, pero no era mi dinero. Nunca me los iban a comprar. Y entonces justo le explicaba yo eso a mi hermanito. De, no, a ver, esos son juguetes de niño grande. O sea, tienes que tú trabajar y después tú te compras esas cosas. Eso fue de niño grande, se agarran unas tetas. Chécate esto. Mira nomás. Cuando se te empieza a parar aquello, esto lo vas a disfrutar. Pero me decía que en sus saloncitos sí había dos morritos que usaban Yeezy, güey. Yo decía, no, mi hermanito tiene 11 cumpliendo 12, güey. Sí. Morritos de 11 cumpliendo 12. Sí, yo odio a los niños inmamables, güey. Y justo me dijo, sí, son súper spoiled. Ay, no. Ay, no. Sí. Wow. Ok. Güey, es que, por ejemplo, Ciudad México, te vas a Arcos Bosques, a Paso Interlomas, a Santa Fe, y ves a niños de 11, 12 años igual con el puro pinche flow. Ya traen hasta piercings. Y dices, chinga tu madre, tienes 11, güey, vive, pendejo. Ya a los 18 eso te va a valer, verga. Ya no le vas a encontrar felicidad. ¿Qué le dejarías hacer primero a tu hijo? Hacerse un piercing, hacerse un tatuaje, o irse de putas. No, yo creo que irse de putas sería lo último, ¿no? No, por eso pregunto, digo. Qué responsable de mí parece. Sí le diría como, no, 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 no. Hazte tus chaquetitas. Y ya después yo te voy a enseñar cómo está el pedo. Pero, o sea, o sea. Yo creo que primero le dejaría un piercing. O sea, para su primera idea, ir al table, ya traería su piercing y tatuado. Ya es un señor. Sí, tiene que ser, sí, a huevos, sí, pues sí. Sí. Sí, güey. Yo creo que yo también me iría primero por piercing. Que hasta la puta le daría miedo. No mames, el niño tatuado. Pero es un amigo nuestro que es el nano. Oye, tiene 32 a Agustín. Y si le vieras el paquete, ¿no? No, yo creo que tanto tatuajes como piercings, como todo. Y al final, sí, nosotros cruzamos por esta época de, es que no me comprendes, papá. No me dejas de hacer nada. Todos en mis albaños están tatuadísimos. Ay, oigo a mi familia. Es que me tienes como en un régimen militar, papá. Oigo mi vida. Precisamente porque eres un imbécil y no tienes puta idea de nada. Cuando ya seas un adulto, tú ganes tu dinero y sepas tomar tus decisiones, tatúate. Así es. Pero antes estás pendejo. Nada más para quedar bien con tus otros imbéciles amiguitos de 13, que son igual o más estúpidos que tú. Y a los 13, aparte, tú que te hubieras tatuado si te hubieras tatuado a los 13 años. Exacto. Que ahorita me arrepiento de varios. A mis 31, güey. Imagínate a los 13, güey. Un roco de la vida moneda de roco. Es que me hagan las dos mangas. Un lado es dog y el otro es cat. Lo hice al revés. Junto a las cabezas. Verga. No es mal tatuaje, ¿eh? Traer a cat dog en los dos brazos completitos. Y en la espalda que diga un buen día con un guau y un miau. Uy, me mamaba la rola. Un buen día con un guau y un miau. Un bebé que no es concierto. No era un buitre ni un lobo feroz. Era un perro y gato llamado cat dog. Cat dog, cat dog. Solito en el mundo vive el pobre cat dog. Era buenísimo. Qué caricato. Guau. Guau. Muy rara también, ¿no? De repente como que siempre están estos personajes ahí que dices... ¿Este por qué? Como que alguien bien marihuana vio el cien pies y dijo... No mames, cat dog. Porque también el vecinito, el tito, creo que se llamaba. Eso, el ratoncito era bien oscuro, ¿no? Ajá. Y ese güey cada vez que salía decía, no, lo quiero ver. Y el gobernador era peor que los nuestros, güey. No, ajá. Güey, Rocco también estaba bien. El conejo ese, no. Rocco trabajaba en una hotline, güey. Sí, todo lo de Rocco, ya que lo revisitas, dices... No mames, esta caricatura era para mí ahorita, ¿no? Para mí ese entonces. Sí, güey. Y lo piensas y dices, ¿nos traumó? No. ¿Alguna vez llamé una hotline porque vi Rocco? No. Y mamá, te lo prometo que cuando me llegué a agarrar golpes, no fue por Dragon Ball. Mi mamá sí no quería que viera Dragon Ball, güey. Mi mamá no me java a verlo. ¿Simpson? No, Dragon Ball sí. ¿Simpson no? Los Simpsons no me java. Yo sí porque le daban risa. ¿Sí? Sí, 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 reía. Mi mamá me decía, son desagradables, asquerosos. Y yo, mamá, no mames. Están bien padres. Y pues bueno, amigos, les tenemos preparado un anecdotario que... Es que tal vez es tercera vuelta, pero para ustedes va a ser primera. Es que les digo, hay bichis anecdotarios. Sí, es vuelta. Sí. Es vuelta. No, esta es primera. ¿Es primera? Sí, es primera vuelta porque sale el miércoles. O sea, en unas horas. Sí. Exacto. Y es sobre osos que hayas vivido. Bueno, no necesariamente todos. No. Tu mejor anécdota con tus papás. Tus papás. O sea, que tu mejor o peor experiencia con tus papás. Llegaron unas muy chingonas, muy cagadas, muy emotivas. Así es. Las que nos hicieron llorar las mandamos a la verga. Esto no se regalan dudas. Sáquense. Sí, sí. O sea, hay unas que llegan muy bonitas. Es para que le toque el corazón a los miembros del grupo de Facebook, pero no para el episodio. En Toluca, por ejemplo, en nuestra segunda función subimos como a 17 güeyes a que contaran su anécdota y 16 estaban de la verga. Mames, terribles todas. Terribles todas. Yo ya estaba muy estresado. Terminó el show y real. El último que contó su anécdota, que de hecho fue la mejora. Cagadísima. Parece que lo sembramos. Yo le dije, porque el güey estaba gritando cada vez que decíamos, ¿Quién se va a subir? ¿Quién se va a subir? Un chingo de gente subía las manos. Y estaban saliendo muy malas. Le dije a él, ¿Estás seguro, cabrón? ¿Estás seguro? ¿Vas a cerrar esta fecha? Si no está buena, te averguido. Sí, estás seguro. No puedo crecer. Y se llama cuanto bien cagada. Y gran anécdota, sí. En términos generales, era unos güeyes en la prepa, se dieron un ácido, se fueron al gimnasio y le volaron un dedo en una máquina. Es un resumen muy bueno. Seguramente en el exclusivo podrán ver los shows en vivo y demás cosas que hemos hecho. Contenido exclusivo, Cotoros nivel Dios y obviamente también Supremo. Van a poder ver todo lo que subieron esa fecha. Y además, vamos a iniciar el reality show que se llama Keeping Up with la Cotorriza. O Continuando con la Cotorriza, que lo van a poder ver también en el exclusivo. Y arranca con el cumpleaños de Iván. Nos vamos a ir a Puebla porque es el 5 de mayo. Sí. Veníamos en el coche de regreso. Y dice Iván, sí, no, y mi cumpleaños es el miércoles. Y le digo, no mames, es el mero 5, batalla de Puebla. Y él, sí. Y le digo, sí, lo celebramos en Puebla. Y le dice el pendejo de Iván, ¿Es lo mismo de la grada de los pasteles? Y nosotros, no, no. Pero, ¿qué te parece el plan? Y pues nos vamos a ir a Puebla a pasar el cumpleaños. Y vamos a grabar el reality show. También en la fecha de Puebla nos trajeron nuevos libros que vamos a estrenar. En la fecha de Toluca. Perdón, en la fecha de Toluca. A ver qué datos curiosos hay. Así es. Y vamos a arrancarnos así con el anécdota. Solamente como recordatorio, pues estén al pendiente. Empiezan a regresar las fechas. Y pues si agarran boleto para una fecha de la Cotorriza, preparen una anécdota porque seguramente vamos a tener que empezar a hacer filtros. Vamos a Torreón el 29 de mayo. No sé si 28 o 29. Aquí lo vamos a poner. Esos ya están a la venta. Está el link aquí abajo. De hecho, Torreón ya está al 70%. Así es. Apañen rápido. Si quieren comprar sus boletos. De todos los lugares se ve bien, la neta. Es un teatro gigantesco que por COVID se está abriendo al 30%. Pero de ese 30% ya está ocupado el 70%. Así es. Y también va a venir Monterrey pronto a anunciar. Todavía no están a la venta esos boletos. Pabellón M. Pabellón M. Y pues nada. Entonces prepárense que ya los vamos a ver en persona. Ahora sí. Vámonos a arrancar con este bonito anecdotario. ¿Ya traes una o arranco? Esto que dice. Me arranco, güey, si quieres. O arráncate tú, güey. Órale. Órale. Ésta nos la pone alguien. No pidió anónimo, pero no sale el nombre. Conocí a C-3PO, el robot de Star Wars. Para los que no... O sea, a un actor como de 114 años. Equeño, queño, queño, cotorros. Esta anécdota es algo especial para mí. ¿Qué sabe estar de huevos, no? O sea, vivir de eso. O sea, eres C-3PO, tuviste la película más exitosa de la historia. Ajá. Ya nada más vas a convenciones a firmar 5.000 fotos. Te pagan la fecha, güey. Lo puedes hacer como C-3PO, porfa, C-3PO. Gracias, C-3PO. Pero, pero, o sea... Bueno, no, es que sí, la verdad. Porque aparte, güey, nunca se le vio la jeta. No, y aparte, su papel era de robot. Si le da artritis, hasta va a ser más realista, ¿sabes? Exacto. ¡Guau, C-3PO! ¡Guau, eres como un C-3PO y Stephen Hawking! ¡No, es igualito! Se ve bien padre esa bola que tienes en la mano. ¿También hace algo? Esa es la que le aprietas para las frases. Me duele. Bueno, esto ocurre por ahí del 2010. Ese año habían anunciado que la Orquesta Sinfónica de Minerías daría un concierto con todas las canciones de Star Wars. Siempre he querido uno de esos conciertos. Güey. De que una orquesta tocando. Es increíble. Hace poco vino una al auditorio. Creo que a tocar unas de Pixar o algo así. Sí, en el Auditorio Nacional. Y también vino a las Star Wars. Me dio un coraje no haber ido a esa función, güey. ¿Y Harry Potter? No he ido a ninguna de esas. La neta. La próxima que venga quiero ir. Yo, 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 yo. Con mucha gente. ¡Tan pendejo! Yo lo disfruto de Inicio a mi piche estúpido. ¿Yo? Como a la media hora si dices. Bueno. ¿Neta? Ya me voy. Pues es que te pones la película y la musicalización está en vivo. Entonces es como, ya la vi 700 veces al principio. Qué padre la orquesta. Se siente bien verga. Pero como a la media hora ya estás bien ansioso. No, es que, o sea, no me gustaría ir a ver la función de la peli. O sea, más bien como a la orquesta tocar los éxitos. Es que es lo que hace. Éxitos de Pixar y que los veas. Creo que la de Pixar sí fue así. Ándale. Algo así me gustaría. No, ir a volver a ver la peli. O sea, está padre el plan, pero no me volvería loco por boletos. Aparte imagínate el pobre pendejo del violín así todo el tiempo esperando a su escena. Porque está proyectando la pantalla. Déjate eso, güey. Déjate eso. Las orquestas son enormes, güey. O sea, al violín principal, al que lo meten hasta el cuarteto, güey. Pues ese, güey. Somos solos acá bien mamalones. Pero violín nueve, güey. Violín nueve tienen que decir tú solamente rechinadas de puertas. Y el güey estuvieron en el conservatorio 26 años. Porque aparte las pelis viejas de Disney sí son todas musicalizadas. O sea, todo lo que esté pasando lo está haciendo en vivo en orquestas. Hay un cabrón que sí nada más es cada que alguien se resbale, bro. Exacto. Exacto. El cabrón estudió un conservatorio. Claro, porque es Disney. No agarras a alguien que aprendió en YouTube. Por supuesto que no. O sea, si tienes que llegar con un currículum, choncho. Exactamente. Sacas tu violín de 60 mil dólares, güey. Tus tradivarios, güey. Los bonos. A mí me gusta el pinche tambor. Sorte así. 40 minutos hasta aquí otra vez. Con chingadas aquí así. Aparte no le da donde tenía que ser, güey. Porque le toca estar 40 minutos. Sí. Está prácticamente con el triángulo. A mí no me encanta, güey. Soy más fan del sonro en el sonro, güey. Esperamos regresen pronto. Bueno, no que regresen porque muchas veces son las orquestas de aquí. Pero más bien que les vuelvan a prestar esas películas para que las toquen, para que lo hagan. Porque yo quiero ir. Queremos ver a Violín 9. ¿Se llama Mickey Mousing? ¿Mickey Mousing? ¿Has se llamar? Los follies de orquesta. Da tu curiosidad, Jerry. Se llama Mickey Mousing. Che y Jerry. Es que le llaman follies a todo lo que tú escuchas en una peli. O sea, si fuiste a ver una peli y alguien está caminando, en realidad no es como que le pusieron un micrófono acerca de sus pies en la escena. Hay una persona que después, en postproducción, con unas botas en un estudio. Ah, claro. No, era increíble, güey. Y con la lluvia tenía una cartulina que decía... Exacto. ¿Ves que es ese pendejo? Güey, yo siento que es tan divertido. No, tan divertido. Pero no es algo que presumes. Dices, trabajo en Disney. ¿Y qué es o qué? Chico de cosas, pero ¿pa' qué te aburro? Pásame los chetas. Con todas las canciones de Star Wars. Y que sería el día de mi cumpleaños. Yo, por solo leer que decía Star Wars, quería ir ya que era fanático de las películas gracias a mis papás y a mi hermano. Al ver que era en mi cumpleaños, le digo a mi papá que sí podíamos ir. Pero él no podía llevarme ya que no tenía el dinero suficiente para dar los boletos. Todo bien, güey. Eruca, Eruca. Ya se confiesa. Siento que se me va a morir ahorita. Mi papá. Porque estábamos... Y por eso... Ya no me voy a dar con una rachera. Mala idea comer antes de empezar. Pero no podía llevarme ya que no tenía el dinero suficiente para los boletos. O eso es lo que quería que pensara. Pasan los días y llega el mero día del concierto. Yo algo feliz porque era mi cumpleaños, pero también algo triste porque no conseguí boletos para el concierto. Me disponía a jugar en el Game Boy, que era de mi hermano, pero se lo robé. Pero en ese momento que iba a empezar a jugar, llega mi papá y me dice, Tete, tengo una sorpresa. En ese momento veo que saca dos boletos para ir a ver Narnia 4 en el cine. No, no sé qué hacer. Dos boletos para el concierto. Y como niño pequeño empecé a gritar y correr por toda la casa por la emoción. Como niño pequeño. Eras un niño pequeño, estúpido. Sí, creo que se refiere a... Como el niño pequeño que yo era. ¿Y cuál niño de siete años tenía siete? Al llegar al Auditorio Nacional, estaba más que emocionado, pero mi emoción fue más fuerte cuando al empezar el evento sale Anthony Daniels, el mismísimo C-3PO. Ya emocionado y al ver al mismísimo actor, parecía si hubiera inhalado sustancias nocivas para la salud. Al terminar el concierto, pensé que era todo y que íbamos a irnos del lugar, pero al momento que todos empiezan a ir, mi papá me toma de la mano y me lleva unos pasillos con cuartos y mucha gente. En ese momento, él saca dos gafetes y me lleva a los camerinos. ¡Oh, se me pone la piel china! Sí, yo lo vi. ¡Qué papá tan verga, güey! Y me lleva a los camerinos. Yo sin saber qué estaba pasando, solo lo seguí. En ese momento veo una puta... Una puerta. Una puta. Se le acaba de coger ese C-3PO. ¡Ay, ay, ay, ay! Iba a decir una puta abierta, güey. Una puerta abierta. Una puta abierta. ¡Guau! Aquí sí viven al límite. ¡Te la volaste, papá! ¡No mames! ¿Esa también salió en Star Wars? ¡No me importa! ¡La quiero hablar! Una puerta abierta y detrás de esta lo veo a él. Anthony Daniels platicando con cinco personas. Y yo siendo el único niño, la verdad, mi papá se la rifó mucho, ya que yo no entendía nada porque no sabía inglés. Y mi jefecito me ayudaba con todo. En traducirme y en que pudiera entender lo que Anthony decía y que lo que yo preguntaba, él se lo pudiera preguntar. El papá hablando en él fue para no quedar mal con el niño. ¿Pues FEDO fue para fazafar? What the fuck are you talking about? ¡Grafa si afas! Puro Asian. ¿Sabes? Oh, gusteisha. No, no, no. Me como emocionad Asian. He's very... Él no habla nada de inglés. Fanaticísimo. Nada de inglés. Fanatication Loco. Y el niño. Ay, qué bueno que mi papá es bilingüe. Finales de día fue el mejor cumpleaños de mi vida y todo gracias a mi papá que aunque tengamos dificultades, siempre salimos adelante. Perdón si no redacté bien la anécdota y espero que salga un saludo a tío Slobo y al tío Ricardo y también un saludo especial a mi papá, Oscar Jaimes. Y aquí está la foto por si Jerry no la pones. Con C3PO. ¿La tienes, Jerry? Mira nomás. Ya que es una fregonería... Oye, se ve un mensaje que me caen unas tetas, ¿no? Yo... Y dice... Y papá, si ponen esta anécdota, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho y te quiero. Dejo foto como evidencia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy pa... Es que de eso se trata la vida, puta madre. Nunca sabes si... De conocer a C3PO. Sales y te atropellan, te da un aneurisma y te mueres. Hay que hacer feliz a sus seres queridos, güey. Este cabrón se ripó. Sí, la verdad. Y mira, cuántos años después, mi querido... ¿Cómo se llamó el papá? El papá se llama Oscar. Mi querido Oscar no se le olvida y sigue siendo uno de los mejores momentos de su vida. Créeme que lo que te haya costado en ese momento valió la pena. A ver, esta la manda Paco Muñoz Cano. ¿Qué? Ya cotorros. Casi mando mi hijo a Micho y Mau. Ok. Hola, güey. Esto ocurrió cuando tenía aproximadamente un año. Claramente yo no me acuerdo de esto. Para los cotorros internacionales, Micho y Mau es una fundación que ayuda a niños quemados. Ajá. Sí, lo más como contexto porque los mexas van a decir ah, huevo, pero... Exacto. Y nuestros bolivianos, nuestros hondureños, más después de que... Micho y Mau, sí. Le tiramos duro a Bolivia en la anécdota del domingo. Y apaga el fuego de tu corazón. Eso debería ser el eslogan. ¿Qué tal que vas a un concierto a beneficencia y se invitan a puros de temática, no? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Entendeme, Nido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y grita! ¡Fuego! Y tú... Está incomodísimo el concierto de Micho y Mau. Dale Rosana. ¡A fuego lento, tú miras! Llegan los otros. ¡A fuego lento, a fuego lento! Y empiezan a salir los niños. No, no, qué cosa más que... Los cuatro fantásticos con ustedes. ¡Llamas a mí! ¡No! Los directivos, adelante. Creo que no lo planeamos bien. Yo creo que sí. Dile a los de Kings of Leon que no toquen la de Sex on Fire. ¡A fuego lento! ¿Quién se quiere subir? ¡Ey! ¡Ey! ¡Quíten esas caras largas! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno. Va a llegar la norma. Esto ocurrió cuando tenía aproximadamente un año. Claramente yo no me acuerdo de esto, pero cuando mi mamá cuenta la historia se pone a llorar. Estaba justo en la etapa en la que estás con la andadera por todos lados. Era un niño muy hiperactivo. Un día mi mamá estaba cocinando y yo andaba en la sala vuelto loco. Hasta que se me ocurrió ir a visitar a mi mamá a la cocina. Llegué tan rápido a la cocina que le pegué a mi mamá en las piernas con la andadera y para mi mala suerte justo mi mamá tenía una olla de caldo de pollo hirviendo. Es que eso se les dice siempre. Nunca pongan un niño en la cocina. Jamás en la perra vida. Y a ver, yo no sé ustedes en casita, yo jamás, jamás, jamás tengo cosas así en los que están como más cerquita. Siempre lo pongo en el día hasta atrás de la estufa. Exacto. En los que están pegaditos. Exacto. No, no lo tengas en el que está luego, luego que pase el niño le pega tantito y ¡ah! Sí. ¡No! ¡No! Así es, curros. Mi mamá tiró dos litros de caldo de pollo hirviendo encima. Gracias al señor todopoderoso, únicamente me cayó en el brazo. Pero estuve a 10 centímetros de terminar como Harvey Dent. Mi mamá me llevó corriendo a la regadera y me metió en agua súper fría mientras le hablaba llorando a mi papá diciendo que me apaco con sopa. ¡Corre! Finalmente, me llevaron al hospital y terminé perdiendo el brazo. ¡No! Usé una crema especial para no tener cicatriz y todo bien. ¡No te mames! Lo que sí se perdió fue el matrimonio de mis papás que nunca volvió a ser como antes. ¡Ja, ja! Esto no es cholo, los amo cotones. Pues es que no mames. Obviamente es un descuido, pero si yo fuera el papá así es como ¡No mames, Leticia! ¡Es que el pinche caldo de pollo va atrás! ¡El niño está en la andadera! Sí, no puedes evitar decirle nada, güey. No, güey. Es como que fue culpa del niño que apenas sabe lo que son sus piernas. Si no sabe caminar, pues obviamente que va a ser su culpa. ¡No mames, güey! ¡Uf! A ver, ¿nos vamos otra? Sí. Esta la pone Val García Pérez. El papá de mi hermana fue Uber. Sin anónimo. Como resulta y resalta, pues mi hermana y yo no somos, no pone entre comillas, somos del mismo papá. Ok. Entonces, mi exnovio y yo decidimos ir un día a clavar la bota, pero nos quedamos de ver en otro punto para que no sospecharan. Llegamos al punto y pedí el Uber. Jamás me di cuenta del nombre del conductor ni nada. Solo sabía que estaba cerca y solo sabía que estaba cerca. Estamos en el chisme. Ok. Ok. No sé a qué te referiste. Cuando vemos que llega y pues mi ex, todo un caballero, me abre la puerta y al subirme al carro reconocí la pelona del güey y pues en chinga revisión celular. Buenas, buenas. Si los mueves con su cubrebocas, por favor. La pelona. Era el papá de mi, y pues efectivamente era el papá de mi hermana. Ja, ja, ja. Fue el momento más incómodo del mundo, pues obviamente ya sabía la dirección y todo lo que iba a pasar. Fue el viaje más eterno de la vida. Ay, qué horror, güey. ¿Qué onda, don Ernesto? Sí, al B Boutique. Efectivamente. Todavía el güey, te todos a avisar. Bueno, pues ya relájese, don Ernesto. Si me voy a coger a la que no es su hija. Esta a usted ni le importa. Si no es Patricia, ya, hombre, ya. De por sí, sí ha de ser muy incómodo pedirle al Uber que te lleve a cualquier motel, ¿no? Pero, o sea, yo me bajaría una cuadrante si la cambiamos, ¿no? No pides el Oxxo. Sí. No pides el Oxxo y el B Boutique está ahí. Y es más, te metes al motel como si todavía no supieras bien qué es. Sí. Disculpe el baño. Sí, sí, sí. Y hasta que estás en la ventanilla. Sí, la suite, por favor. La del... El baño, ando buscando un baño. La del poto del amor. Gran galería, ¿eh? No se va a hacer que están te van a sospechar. Bonita. Vente subiendo, vente subiendo, aceítate. Es como llegar a pedir condones, güey, es incomodísimo. Yo siempre me hago súper pendejo, así. van a ser unos Twinkies, una revista, condones, sí. Y siempre el pendejo del otro. ¿Cuál es? Tengo los ultrasensibles. Te los empieza a decir. Tengo Playboy, tengo Psycho, tengo M4, tengo Trojan, tengo ultrasensibles. Estos han salido buenos, ¿eh? Estos tienen textura por si les gusta a ustedes. También tenemos todos los sabores de Prudence. También los tenemos, caballero. El Psycho Ring, te lo pones en el rifle, vibra delicioso. Y tú, perga, qué ira loxo tan culera. ¿Va a querer factura para el dilatador anal? Pese a la pena que tuve, pese a la pena, tuve que confesarle a mi mamá lo sucedido porque no quería que se enterara por él. Gracias, Lobby Ricardo, por hacer mis días los mejores. Saludos a mi exnovio con el que viví esto, que me hizo cotorra. Saludos. Qué bonito cuando terminan bien, así como, saludos a mi exnovio. Sí, chido. Muy bien, qué chido. Qué bueno que cerraron bien la relación. Ándale. A ver, esta la manda Luz Wiki. Yo era la turista. Qué oña, qué oña, es mi primera vez. Esa es la mujer del Wiki Wiki, de verdad. Sí. Siempre hemos dicho eso. No sé si estabas tú una vez que estábamos platicando con y yo que el Wiki Wiki tal vez escogió mal su nombre porque ya jamás va a poder hacer algo serio. Nunca. imagínate que decide incursionar. And the Oscar goes to Luiki Guiki. This is the first nomination for Luiki Guiki. La película se llama Las lágrimas de mi madre, ¿no? Saca la nacionalidad británica, güey, ¿no? Hace un chingo de cosas, lo acaban haciendo Sir, conoce a la reina. Sir Luiki Guiki. Que las mismas dicen como Oh my God, that's a Luiki Guiki. That's Luiki Guiki. Finally, finally, Luiki Guiki. Sí, sí, es cierto. Está muy difícil ser en serio llamándose Luiki Guiki. Estás a tiempo, güey. Ponte el Luiki Guiki entre paréntesis Luis. Porque sí está de la verga que las lágrimas de mi madre. Y en la escena es No mamá, ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo ahorita que te quedan tres meses de vida, ma? No mames. Y empieza a llorar y todo así. Wow, wey, wow. Se mama el Luiki, güey. No lo había pensado, güey. Chancey, Chancey se presenta con otro nombre, ¿no? O sea, los castings. No, siempre es Luiki. Sí, sí. Luiki Guiki. Todo el mundo le decimos Luiki. No, yo sé, pero o sea, si llega un casting de una peli o algo así, sí, sí, no, sí, yo soy el Luiki Guiki. No, sí, sí, llega acá. Se llama el Luiki Guiki. Qué cagado. Es que yo nunca tuve un apodo, me parece más estúpido. Sí, yo nunca tuve un apodo, se me hace raro presentarte con el apodo, ¿no? Y aparte seguro él también lo piensa. Claro, ya te había pasado por la cabeza. Hace 10 años fue una buena idea y te dices, larga, ya es demasiado tarde, ya estoy verificado como Luiki Guiki. Está dado de alta ante el SAT como Luiki Guiki. Llega tu citatorio para audiencia. ¿Luiki Guiki? No, carnal. Estás buscando el señor Guiki. Aquí vive Kiwi, Kiwi. A ver, por eso la manda, la manda Luiki Guiki. Tal vez sí es del club de fans del Guiki Guiki, ¿eh? Puede ser. No, mami, es que ¿por qué me hablas? No, voy a darte la factura ahorita. Estoy en episodio. Chingada madre. Ya. De veras. Es mi primera vez. Cuando estaba en segundo de primaria y mi hermano en cuarto, salíamos cada fin de semana con mi papá. El título es Yo era la tusita. ¿Ah, sí? Sí. Ah, claro, yo era la tusita. Entendí turista, güey. Yo era la tusita. Cuando estaba en segundo de primaria y mi hermano en cuarto, salíamos cada fin de semana con mi papá y acampábamos en el cerro. Acampábamos en el cerro, en la presa y así total bien rupestres los otros. Eran noches increíbles. Mi papá siempre nos explicaba que debíamos cuidar de la naturaleza y nos enseñaba bichos que encontrábamos en el camino. Pues un día en el Cerro del Muerto, en Aguascalientes, encontramos una serpiente de cascabel bebé y estábamos tan contentos que le pedimos nos dejar a llevarla a casa para tenerla y aprender más de ella. Sí, es algo que todo el mundo hace cuando se encuentra una serpiente de cascabel. ¿Dónde podemos quedar? ¡Papá! ¡Ándale! Ustedes van a limpiar sus miados, ¿eh? Mira, ya me están dando besitos. Mira cómo se enrolla en mi brazo. Ya no se quiere ir. ¡Ay, me está brosando! No mames, ¿qué verga se queda con una? Ok. Le pedí que nos llegara a casa para tenerla y aprender de ella. A mí siempre me da culo cuando he conocido a personas que tienen serpientes en su casa, güey, bien casual. A mí se me hace bien raro. Que vas a su casa y te dicen, ¿quieres serpiente? Por favor, que seas su pito. Sí. No quieres que sea una serpiente real, güey. Que saque la verga y se ría, por favor. Y luego te decían así. Sí, soy uno de los pocos que tienen permiso para tener un pito en su casa y tú dices, no, me vale. También eres de los pocos con los que ya no quiero hablar nunca más en mi vida. Aparte es como, chécate cómo come, sacas un hamster y dices, no, no, no quiero. Es fascinante, es hermoso. No, es de la verga. Sí. Todavía si fuera, porque no es como que nosotros no comamos carne, pero todavía si a la serpiente le dieras una hamburguesita, se ve bonito. Un ratón ya deshidratado, güey. Y se le ven los ojos. Como los charales del Walmart. Sí, güey. Que ya está el ratón así muerto. Pero ahí ves al pobre ratoncito oliendo de qué está pasando. Espérate, espérate. No, mames. Imagínate, se va de la tienda de mascotas ese ratón diciendo, por fin, me llevan a un hogar. Adiós, estúpidos. Ah, ya me pusieron nombre. Sigue viendo niños en el centro comercial. Y de repente llegan y, uh, me hicieron una cazota. Guau, es como temática y todo. Se mueve el tronco. Sí, yo creo que la gente que tiene esas mamadas, también gente que de repente la ves caminando con su puta iguana aquí, es güey. Como que siento que... Una, bañate. Dos. ¿Por qué estás caminando en Chedra, güey, con una iguana? ¿Qué verga con eso? Mi chiquete loquita, güey. Siento que a los que tienen serpientes es más fácil que te maten. Sí. O sea, de que si yo un día... No lo voy a hacer, Policía Federal, pero si yo un día mato a alguien. Le hablaría a un güey que yo conozco a que tiene serpientes. Es como que siento que ellos sí te dicen como, güey, se le damos a mi pitón, no te preocupes. ¿Conocen a alguien? Sí, claro. Por supuesto, güey. Es que, güey, indudablemente es gente con menos sentimientos que alguien normal, ¿no? Porque sí darle un ratón, güey, y que en ti esté él, ahí se lo avienta y que se lo coma, no mames, está horrible, güey. Y entiendo, entiendo, hace cuenta, conozco gente que son biólogos, güey, algo así, que sí tienen animales mucho más raros de la mascota común. Bueno, pero es biólogo. Exacto, eso es a lo que voy. Todavía dices, es que es un biólogo, entiende. No trabaja en Subway. Exacto. Güey que trabaja en Subway y quiera tener una pitona en su casa. Ellos con pitón que se comen al púdol de la vecina, güey. O luego hay gente que tiene pitones, güey, que empiezan a abrir la boca para ver si caben, güey. No. O sea, ya se empiezan a parar y te miden para ver si te van a matar. Pues claro que sí, güey. Es una puta serpiente. ¿Qué verga va a encontrar una conexión, un cariño contigo, güey? Sí, de por sí tu perro de repente te trae sorpresitas, güey. ¿Cómo no te va a traer una sorpresita tu pitón, güey? Si tu gato de repente suelta un vergazo en la jeta. Güey, yo el otro día me sentí terrible. Se metió un pájaro. Tenía yo abiertas las ventanas. Se metió uno a medio vuelo, güey. Como si fuera película de tiburón, güey. El Paco. ¡No! ¡No! ¡El pajarito! ¡No, güey! Y luego, no, Paco, no. Y luego se quedó. ¡No querías! ¿Cómo no? Esto te mama, ¿no? Sí. Como de, no, pensé que me ibas a regañar por eso. Lo caché en el vuelo, bro. Y a mí me sentí horrible, güey. No, yo no puedo. Sí, no confío en gente que tenga gente. y soy un maldito hipócrita de mierda, porque a mí ese mismo pajarito me lo fríes y me lo pones con búfalo, qué tal es. Yo sé, yo sé que sí, justo. ¿Cómo pueden hablar de eso cuando ustedes están engutiendo jamón? Sí. Pero no es lo mismo agarrar al pinche ratón y aventarse con la serpiente y en ti quedó, güey, la muerte de ese cabrón. Verlo como ya nada más. Porque aparte, ¿ves cómo se los van como tragando? Sí. ¿Sabes? ¿Ves cómo empieza desde la cintura al ratoncito así? Sí, güey. Hasta apreté el culo. Porque aparte, primero lo ahogan. Todavía estoy a tiempo. Sácame de... Sácame de la boca. Si ahorita la... Si ahorita la matas vivo. Sí, ya no. Sí, güey. Estoy de mal. A ver. La tomamos con una botella y le hicimos ventilaciones para que no muriera. Una puta serpiente de cascabel, güey. De las más venenosas. En serio que era la mejor sensación del mundo cuando regresamos con ella a casa. Obvio, mi mamá, al ver lo que teníamos, casi se desmaya y se enojó muchísimo, pero con mi papá, pues sí. Ah, pero como mi papá es bien rifado, la convenció de que nada pasaría. Le adaptamos un terrario y todos los días nos enseñaba algo nuevo a la serpiente. Teníamos prohibido tocarla o sacarla, pero claro, niños, al fin, ya la sacamos. Algo nuevo de la serpiente. Algo nuevo de la serpiente. Algo nuevo de la serpiente. Chavos, chavos, voy a desaparecer mi cascabel, chequen esto. ¿Ya saben resolver problemas? Bueno, conmigo van a aprender. ¿Cómo esa va a ser la hipotenusa? A ver, siéntate. No, Clara, ya te he dicho mil veces, el medievo es de tal a tal. Cultísima la pinche perpiente. A ver, ¿cuándo termina el oscurantismo? Exactamente, Raúl. Muy bien. Un día la sacamos. Sí, hacía mano pelona, no sabíamos qué era morir. Ja, ja, nos valió madres, pues a mí me gustaba mucho sentir su piel fría en mis manos y en mi cara. Verga. Y la escondí en mis bolsitas del vestido cuando mi mamá pasaba. Chingo, a mi madre sonar una cascabel, güey. No hay puta manera de que le hicieras una... Ha de ser falso cascabel, ¿no? Como la falsa Coralillo. Pero bueno, un día me pareció buena idea llevarla a la escuela. Total, nadie me hablaba, nunca entonces nadie se enteraría. Sí, sí siento que eras esa niña que nadie le hablaba, ¿eh? La niña que lleva una serpiente a la escuela, no me digas. Mi pupitre era de ellos que se levantaba la mesita y abajo metía libretas y lápices. No mames, que metiste la serpiente ahí. Pues mi hermanito mayor se dio cuenta que la tenía en el recreo y el méndigo me quiso chantajear. Si no me la prestas, le diré a mis papás que la sacaste y la trajiste a la escuela. No, no, es que todo esto está a punto de irse a la verga, güey. No me quedó más que acceder a prestársela, pero el pendejo cada media hora iba al salón a buscarme para que se la prestara y luego que ya no la quería tener y así, la maestra notó sospechoso esto y que sale justo cuando este menso me la estaba entregando de nuevo. Yo cerré la manita y la puse, pero si era una puta serpiente de esta maña, güey. Seguro traían una pinche lombriz, güey. A los ocho años creían que traían una pinche conscriptor, güey. Yo cerré la manita y le puse las manos en la espalda, pero la méndiga maestra seguía insistiendo. A ver, a ver, ¿qué tienes ahí? Abre la mano y que la ve. Casi se desmaya. La maestra y toda amarilla y tragando saliva dijo a la dirección los dos. Mi hermano y yo nos vimos fijamente sabiendo que ya había valido madre esto y sin hablar corrimos como si no hubiera mañana. Nos fuimos corriendo hasta la casa. Vivíamos a dos cuadras de la escuela. Llegamos y mi mamá nos vio asustados. No quedó más que confesar. Nos dijo, en la tarde vamos a hablar de eso, pero ahora metan al animal al terrario y saquen la víbora de juguete y corran a la escuela y los alcanzó allá. Llegamos y dijimos que habíamos ido al baño. Llegó mi mamá y yo apretaba la serpiente de juguete en mi mano en frente de la directora. La maestra y mi mamá, la maestra y mi mamá. Abrí la mano. La maestra quedó como pendeja para asustarse con una víbora de plástico. Gracias a mi mamá, solo nos castigaron un día. Mis papás los regañaron. Una cagada monumental, pero aprendimos. Fuimos al otro día a regresar a la pequeña cascabel al cerro y pedirle perdón por ponerle en riesgo por una tontería. Ahora soy veterinaria, así que yo era como la... Ya salió el patrio. O sea, cuando es ese tipo de personas entienden por qué la tienen. Sí, ya. Sí, pero igual dudo mucho que era una cascabel, güey. O sea, no es como que la cascabel está feliz de que un niño chiquito le haga... Nada, maestra. La cascabel atrás así. Riéndose. No mames, la mata la verga. Me dio una capa. Y ¿para qué me recoges? A ver, léete otra. ¿Cómo vamos, Diego? Esta es muy chiquita, nada más la quería leer antes. Ok. La manda Jimena Lozano. No es la mejor anécdota, ni se le acerca, pero a mis siete años aproximadamente, mi papá nos... Mi papá para no gastar dinero en llevarnos a desayunar, nos llevaba a Walmart a las probaditas. 100% no real, no fake. Saludos al señor, pero en ese perfil no lo queremos. Gracias a Dios, tengo a la mejor mamá, papá del mundo. Hijo de perra, güey. O sea, estoy de acuerdo que si tienes problemas económicos no la llevas a desayunar, pero si le dices que la vas a llevar a desayunar y la llevas a Walmart a que agarres salchichas, güey, no te pases de... Es como si te dicen te voy a llevar a ver una película y te sientan enfrente del Electra, güey. Si te habías hecho tú a otra idea. Ahí en el Sears, a ver del Rey León a la mitad. Sí, güey, exacto. En el estricto sentido, sí desayunaste, pero como seis pedacitos de salchicha, cuatro de quesillo, un yogur. A ver, esta nos la pone Luis Gilberto Ruiz. Ok. Nomás te fuiste tantito. Hola, cotorros. Antes que nada, ¿cómo están? Bien, gracias, güey. Gracias, qué bueno. Qué bueno, sí. La verdad es que sí, un poco cansado. Han sido muchos días de grabación. Es una puntilla en Monterrey, nomás me hubo parado, la neta, pero... Pero bien, ¿eh? Pero chido. Gracias, güey. Gracias a ustedes. Se ha logrado. En fin, sin anónimo, ya que mi familia no se sabe esta... Mi familia no sabe leer. Está un poco larga, pero vale la pena. Ok. Para darle contexto a esta historia, debo decirles que yo soy una persona con algunos defectos de fábrica. O sea, sé que yo soy el vato que siempre se anda muriendo de alguna enfermedad. Y pues resulta que en mi estuche de monería se encuentra una lista de alergias entre las cuales destaca la anestesia general. ¡Eh, yo también! No mames. Yo también soy alérgico. Es lo único a lo que soy alérgico. ¿Y cómo te anestesian? O sea, necesitas... ¿Portazo en la nuca o qué? Casi, casi, no. O sea, necesitas notificarles mientras sepan que tienen... que tú eres alérgico a la anestesia, ya como que ellos hacen todas sus cosas porque también hay más de un tipo de anestesia. Sí, claro. O sea, sé que... O sea, a mí no me deben de poner la madre esta como que nada más te dicen cuenta hasta no sé cuánto y que te quedas dormido porque se me empieza a cerrar la garganta. ¿Pero cómo lo descubres, güey? En una operación, güey. Sí, me operaron de las anginas. No mames. Y de las anginas ya se les estaba muriendo al niño. No mames. Y era porque la anestesia me estaba cerrando la garganta, güey. Guau. Sí, yo también. Es mi única alergia. El doctor decía ya no hay que inyectarle whisky. Sí, güey. No mames. Pues bueno, durante la preparatoria yo tuve mi época de gym time 24-7. Me la pasaba en el gimnasio echando cotorreo con los entrenadores por la mañana y por la noche me dedicaba a darle a mis rutinas. Usualmente no me exigía tanto por el tema de mis problemas médicos. No mames, si ibas dos veces al día todos los días ya te exigías un vergo como que no. Sí, no te pases ya, verga. Siempre me tomaba mis buenos descansos y trataba de no ponerle demasiado peso a la prensa o a las mancuernas para no afectar mi presión. Una tarde que habían cancelado dos clases decidí irme al gimnasio y preparándome en el camino decidí que era tiempo de aumentarle un poco el peso a las máquinas. Total, ya llevaba un buen ritmo en los ejercicios. Yo me llevaba bien chido con la recepcionista y cuando llegaba siempre me daba mi malteada de proteína para aguantar la rutina y no tener hambre. Pero aquel día se había acabado y me tuve que resignar a entrenar con el estómago un poco vacío. En ese entonces no pensé que entrenar con hambre y subir el peso era mala idea. Total, después de unos 40 minutos de rutina decido empezar con los ejercicios en la prensa con mis respectivos 85 kilitos en cada lado. ¡Ay, mamá! Este güey nada más vino a mamar que hace un chingo de ejercicio. Ajá. Ya me perdiste como a la mitad. Hice tres series y todo iba bien. Mis piernas respondían bien a los ejercicios y me podía parar sin problemas. El problema vino en la cuarta serie. Se me quedó ya que al levantarme de la máquina sentí un jalón en mi nuca que recorrió toda la espalda y llegó hasta mi pierna izquierda. Fue como si mis músculos se pusieran de acuerdo y me dijeran no, mi cielo, tú ni te levantes. Lo único que recuerdo en ese instante fue de cómo mi cuerpo caía lentamente hacia el suelo y de cómo mi cabeza se dirigía al estante de las mancuernas. La verdad me paro, güey. No, mames. Esto que sigue es como me lo contó la recepcionista después. Esto lo escribe su papá. Desgraciadamente falleció. Pero lo que más le gustaba era la contruisa. No, mames, güey. No, lloro, güey. Luego de que se escuchó un tremendo putazo, el entrenador en turno corrió en chinga para ver qué pedo. Al acercarse vio un pequeño charquito de sangre y lo que parecía ser una pequeñísima fractura en mi mano. Rápidamente llamaron a una ambulancia y les dio tiempo de llamar a mi papá desde mi celular para que fuera en chinga a despedirse de mi niño. De mí. Y pone emoji de un niño. Ah, ok. De mi niño. Como de un angelito. Mi papá llegó rápido ya que vivo a escasos cinco minutos del gimnasio al que iba al verme tirado en el suelo con un costado de mi cabeza hecho caca y con dos deditos chuecos decidió entrar en pánico y olvidar mis alergias. Alegrías. Mis alegrías. Ahora te mueras. ¿Te acuerdas de lo del PlayStation? Pues no lo vas a disfrutar ya. Olvídate de tu alegría. Cuando llegó la ambulancia para llevarme a urgencias, los paramédicos le hicieron las preguntas de rutina si tenía problemas, alergias o si estaba tomando algún medicamento. A lo que él solo dijo que se me baja la presión olvidando totalmente mi alergia a la anestesia. Por lo que el chofer de la ambulancia procedió a informar que tenían un paciente de trauma camino a emergencias. Durante el camino se encargaron de estabilizar mi cabeza, mi brazo y de darme una generosa dosis de anestesia. Cosa que terminaría en un pequeñísimo choque anafiláctico que tomó por sorpresa a todos en la ambulancia. Así que ahí me tienen, Cotorros, un vato de 16 años caminando a la puerta de San Pedro. Un paramédico que no sabía qué chingado estaba pasando y mi papá soltando rezos hasta por las orejas. Resulta que sí, me fui por dos minutos a echar cotorreo con San Pedro hasta que a mi papá se le ocurrió gritar ¡Es alérgico a la anestesia! Un par de horas después... Verga, a este güey lo mandaron a jugar la vida en modo legendario, güey. No mames, qué puto horror. Esto es a los 16. Ahí se las va con Stephen Hawking. Un par de horas después desperté en una cama del hospital y la enfermera que me estaba cuidando solo me dijo ¡Ay, qué bueno que regresaste! Aunque nomás te fuiste tantito. No mames, imagínate regresar y escuchar eso, güey. Un saludo a Lalo, el paramédico que me hizo regresar y a la enfermera Mari que sé que luego ven la cotorriza en la sala de emergencias. ¡Ah, qué chingado! A todos los cotorros que salvan vidas, un saludo muy especial. No es que sean más especiales que los demás cotorros, pero sabemos que nos consumen mucho y la verdad que la labor que hacen es intrínseco para nuestra sociedad. Un abrazo muy apachurado. Cotorros que andan ahí en la primera línea rifándose. Un saludo, un beso y en sus prácticas que están cogiendo con un pasante. ¡Mucha suerte! Ah, son bien cogelantes. Sí, sí. Te digo, yo lo he dicho antes, al doctor lo endiosamos, pero sigue siendo una persona. Sí, claro. Pues creo que con esto podemos darle final al anecdotario. El anecdotario. Y presumir los nuevos libros que nos trajeron los cotorros de Toluca. Este, por lo menos la portada se ve bien verga, se llama El Chingonario. Ok. Diccionario de uso, reuso y abuso del chingar. Segunda edición, ilustrada y más chingona. Me late, me late. Ah, mira, este de hecho no es de Toluca, este ya lo vi. Este es de cuando fuimos a Tijuana, creo. ¿Ah, sí? Este es del libro de los porqués y nada más volver rápido. Queridos cotorros, la neta es que ya ya sé que están bien largos los facts, pero la atención es lo que cuentan. Los amamos con todo el corazón. Gracias por hacernos reír un chingo y ser la alegría de muchas personas. Tijuana los ama. De parte de un Godínez más, una Andrea más y Ivana Rangel. Esta literalmente es las 10 mil formas en las que puedes usar la palabra y sus derivados de chingar. A ver, ¿cuáles no sabemos? Te chingaste, te chingé, te chingé, chingón, tener un chingo de, tener un gusto de la chingada, tener un hambre de la chingada, uque la chingada, pues todas, ¿no? Chingueros. Ya chingué. Este es como el güey de la prepa que abogó quería sacar su libro pero nada más no le dio. Sí, que le dijeron, Raúl, reprobaste tres veces español, güey, ¿cómo que vas a escribir un libro? Es que no entiendo. Tranquilo, güey. No entiendo como para qué lo leerías. Tranquilo, güey. Solo sé que no es una chingada, ponen Sócrates, ahí le avientan su jerivilla. ¿Cuándo chingados ves va a parar esta lluvia? Dice Noé. Mejor démonos de estos. La portada se veía padre, pero fíjate que así que digas. Estos son datos largos, entonces en lugar de hacer muchos, te voy a decir los títulos y me dices cuál realmente te interesa. Ah, pero espérate, un paréntesis. También están los signos, güey. Y te lo leen con cosas de... A ver yo, Scorpio. A ver, Scorpio. Ahí te va. Mira, me detuve en Leo antes. Es el mío. Y dice, desde tu punto de vista no hay mejor signo. Tu lema es soy un chingón. Sí, sí. Eres dominante como la chingada y de que cumples tus propósitos. Los cumples. Sin importar a quiénes se chinguen y atropellen en su gran melena. Eso sí, no, güey. Ahí sí te falló. Lo de la gran melena sí parece que lo hicieron para chingar. Eres sensual hasta la chingada, por supuesto. Es que decías de lo de que no te chingas a otras personas y te referías a lo de la melena. Sí, güey. No, tampoco me chingo a otras personas. Por supuesto, tenías que ir a la grande y te riges nada más y nada menos que por el sol. Tu elemento claro es el fuego. Yo sigo pensando, los horóscopos son una puta mamada. Todo lo que dicen le queda a cualquiera. Sagitario, eres un chingón. Lo que te propones lo cumples. A veces te cuesta más trabajo, pero de que lo haces lo haces. Y la gente dice, no mames, súper sí. Algo de cierto tiene eso. Pero yo sí leo mi almas que de repente... Ok, vamos a... Así que esta semana va a pasar algo muy loco. Es Tauro, ¿no? Estoy preparado para volverme loco. Es Tauro. No, es Scorpión. Perdón, Scorpión. Cuánto que me queda también a mí. Vas. Míralo nomás, tan analítico y razonador. Sí. Siempre aparentas estar fuera de la acción, aunque en realidad te la vives observando y estudiando las chingaderas ajenas. 100%. Como quien dice, eres bien chingaquedito. Todo lo anterior te vuelve demasiado chingón en todos los aspectos. Tu planeta, aunque la ciencia lo niegue, es Plutón y como elemento te tocó el agua. Está bien culero el mío. Pero güey, es que yo sé hay un chingo de gente que... ¿Qué signo eres? ¿Ascendente en qué? ¿Progresivo en cuánto? Y tu signo lunar y por ejemplo el huichol. Sí. Y siempre son las mismas mamadas. Capricornio, te mama comer. Sí. A todos. Pero ¿alguna vez has ido a ver a una bruja? No, son mamadas. Tienen sus truquitos. Así como cuando nosotros nos subimos a la escena y dicen, verga, no mames, parece que se les ocurrió todo ahí. Sí, porque estudiamos y sabemos cómo hacer comedia. Lo mismo la chingada bruja. Sabe perfecto cómo pegarte y cómo arde para que salgas diciendo, no mames. Güey, yo ya fui con una persona a la que no le das contexto de nada. Le haces una pregunta y te dan una respuesta pero específica y larguísima. Sí, ¿cuánto que le falló a siete de esas veinte que le hiciste? Güey, Jerry, esto se va a vipear. ¿Ok? Le pregunté. Ahorita te enseño, me lo mandó por mail. La respuesta a esa pregunta. Pero hay gente que le encanta creer, güey. Es que a mí mi mamá cree en todo. A mí mi mamá cree en todo. Como no creo en nada, creo en todo. O sea, yo no soy religioso. Yo no creo, yo no creo en, no me afilio a ninguna iglesia, no creo en nada de eso. Y entonces como que siento que yo agarro cositas de todo de que hay un budista me dijo esto, esto me dijo una bruja, esto me dijo un güey de los otros copos, esto me dijo un padre, esto me dijo un rabino. Y a ti te hace bien, qué chingón. Pero para mí, esta que se te acerque la condesa y te leo la mano, leásele a usted, señora, para que no tengan que estar leyendo la mano afuera del tacoín. ¿Tú sí crees que Jesús caminaba sobre el agua, güey? No, claro que no. Ah, bueno. Por supuesto que no. Jesús era un hippie de su época que sí dijo cosas chidas que al parecer, existió. Ajá. O sea, sí se tiene. Según hay un registro de que hubo un güey se tiene un registro de que existió, que se llamaba Jesús, que era un revoltoso y que predicaba mucho amor y paz. Hay cosas padres que dijo Jesús que sí te quedan y que podrías aplicar, pero dudo mucho que levantó una piedra de muchísimas toneladas después de 39 vergazos bien dados y después de que lo habían crucificado tres días, después dijo qué pedo, qué dijeron. Ah, papito, aquí andamos. A mí me resulta complicado. Igual soy un estúpido, un ignorante y Jesús está arriba diciendo te pasas de vergas, luego todo lo que hice para que me digas que no. Sí, al final del día no dejan de ser creencias. Sí. Y así como podemos, podemos este, pendejarlas de otros, también podemos dejar que los demás pendejen las nuestras. Son creencias, no son un dato, no es como un pedo de esto es un libro. Y tan ridículo se ve el católico como el satanista, güey, para mí. Sí. Para mí. Pero yo no, yo quién soy para juzgar. Eso es lo que yo creo. Pero hay gente que le mama hacer esas pendejadas, güey, y sacrificar una gallina y poner sus pinches cruces, sus pinches estrellas así con fuego y igual te funciona, qué chingón. Pero yo soy un poco más de hechos y datos. O sea, de entrada, de entrada no creo que ninguna esté, esté realmente, sea la clave para el éxito, ¿sabes? O sea, no es como que las 10 personas con más dinero en todo el mundo son de tal religión o creen exactamente eso, ¿sabes? Por ejemplo, mi tía, la más religiosa de todas, güey, a la pobre le acaban de diagnosticar cáncer de seno, güey, ya bien culero y es la más religiosa, güey, yo me acuerdo que lo que sea que te le acercaras siempre te da un ejemplo o de Jesús o de San Lucas o de la Virgen o que la chingada, es como que haces puntos, es como tu membresía de Costco, ¿no? Ya Jesús hubiera dicho, no, a ver, te la mando chiquita. O sea, nosotros consentimos más a los cotorros, a los cotorros del exclusivo que Dios a los que le rezan diario. Y el católico, católico te va a decir, el ser humano es tan arrogante que cree que entiende los motivos de Jesús. Pues igual y no, pero si mi tía solo vive hablando bien de ti, no le mandes un cáncer de también una pelota de tenis. Lo dice, lo dice, lo dice Tim Minchin en su canción Thank You God de que se encuentra con un, una persona muy religiosa y que le reclama su ateísmo y que le cuenta sobre un milagro, ¿no? De una vez, de algo que vivió, que la mamá la llevó a una iglesia en la que todos rezaron por sus cataratas y que cuando regresó al doctor ya no tenía cataratas. Guau. El ser güey escribe una canción sobre eso, sobre, claro, es un oftalmólogo que está al pendiente de una australiana con seguro privado y para curarla de, de, de una enfermedad completamente curable. Exactamente. Cataratas. Y dijo, no le salió un cuerno en la nuca. Y dice Tim Minchin, o sea, se tomó un break de darle malaria a los niños en África para irle a curar los ojitos a esta señora porque tú le atinaste la religión correcta al Dios correcto, rezaste en el lugar correcto, de la manera correcta, en el momento correcto, con las personas correctas. Lo mismo que un partido de fútbol. Sale de Chivas, sale de la América, los dos le hacen así y rezan a un Padre Nuestro. Pues Dios. No creo que esté Dios arriba así de, verga, se persinaron de los dos lados. No mames, en los dos, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues empate. Empate ya, verga. Bueno, ahorita ganas tú, pero te lo juro que en la jornada 8 contra León ganas tú. Y en la jornada 8 contra León también se persina. ¡Puta madre! Me la ponen bien complicada porque Veracruz va a descender. Exacto. Pero se respeta todo lo que cada quien quiera creer. Claro, claro, cree, tú cree en lo que quieras. De repente han habido cotorros que se sienten de, ir de algunas cosas y cuando te quede el saco a ti ya no. Déjame arriba de Michuimao pero no hables de Diosita. Exacto, sí, no seamos hipócritas. Como un puto animal, güey, me escribe en Twitter, me lo mandé a cagar, pero me escribe en Twitter que somos unos estúpidos por reírnos de que ya quitaron los animales en las etiquetas, aunque soy un imbécil si creo, si creo que burlarme de la obesidad siendo yo obeso está bien. Y yo, güey, estás bien de tu puta cabeza. O sea, no puedo emitir una opinión en la que digo que creo que quitar el animalito de la caja de cereal no es la respuesta para que los niños dejen de ser gordos, pero se ofendió como si hubiera dicho tu mamá es una puta y la chupa del carajo. No, no. Como loquito, Y te juro que la chupa rico tu mamá. No, aparte me pone el pendejo, me pone el pendejo. Por eso yo ya dejé de consumirlos hace mucho. Me seguía y eso pasó en el episodio de esa semana. Es como, güey, cállate a la verga, disfrútalo. No puedes ofenderte de unas cosas así y de las otras no. Exactamente. No mames, parejo para todas, güey. Exactamente. A mí me quedó el saco durísimo ahorita que dijo lo de los horóscopos, pero se vale, se vale. Sí, es como que me diga, ya recórtale, porfa, pues luego hay cosas que sí no. Sí, no mames. A ver, ¿a qué te gustaría respuesta? Porque no vamos a poder hacer muchos en un solo episodio. ¿Quieres saber por qué la ropa de hombre y de mujer se abotona en sentido contrario? Yo ya lo sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres en alguna época ya muy tiempo atrás acostumbraban tener a sus damas que las vestían. Entonces para la dama era más fácil abotonar así que abotonar fácil. Es como esos coches que están hechos para chofer, ¿no? Exactamente. De la parte de adelante están bien culeros. Yo sabía, pero igual no. A ver, léetelo. Bueno, a ver, mira. En efecto, se trata de camisas, batas o chaquetas. Los botones de la ropa masculina van cosidos al lado derecho y los de la ropa femenina al izquierdo. El origen y sentido de este remoto sexismo indumentario, ponen entre paréntesis, han despertado la curiosidad de muchos y se han aventurado diversas hipótesis. De entre ellas, las que más verosímiles parecen y más apoyos reúnen son dos explicaciones complementarias vinculadas respectivamente con la ropa del hombre y la de la mujer. ¿Qué tal que no ha dicho nada? Nada. No ha dicho nada. Tenemos que llenar media página. Exactamente. Eran como mis entregas del socialismo. Sí. La espada y la lactancia. Según la primera, cuando el uso del botón empezó a generalizarse, a lo largo del siglo XIII, la vestimenta del hombre incluía la espada como accesorio fundamental. Esta no era solo un signo estético y de distinción, sino que de su fácil acceso dependía la vida de quien la portaba. Pues bien, la espada se colocaba siempre, salvo que su dueño fuera zurdo, al lado izquierdo. De ahí, que para desembarazarse de la ropa que podía cubrirla, fuera preciso coser los botones en el lado derecho. No explicó ni verga. Otra cosa, ¿no? No mames. Está hablando pura mamada. Yo, como profesor, le diría, tiene seis por nada más quererme marear. Sí, no. A ver, ¿qué te parece? ¿Por qué las tapas de alcantarillas son redondas? Ese, para que veas. ¿Tú sabes por qué? No, ni puta idea. Pero sí he visto cuadrada. Sí, sí. Yo también. A ver, ¿por qué son redondas? ¿Las tapas de alcantarillas son redondas? Innumerables veces hemos visto tapas de alcantarillas. Redondas, grandes, chiquitas. Eso sí, muy pesadas. Es como, dime por qué, verga. Si ustedes pagan el exclusivo, saben cómo contestan los exámenes es lobo. Así. Justito. Así, tal cual. Y siempre te pones con Alexa. ¿Qué? ¿Pero aquí yo mencioné esta parte? ¿Pero qué? Media hoja, maestra. Son redondas porque redonda ha de ser toda tapa que se precie, sea o no sea del alcantarillado público. ¿Cómo? El secreto está en la geometría, es decir, en la rama de la matemática que se ocupa de las propiedades de las figuras geométricas. ¿Sabemos lo que es la geometría? ¿Para qué verga metes lo que es la geometría? Ese libro, vamos a cagarnos en la otra. O sea, el detalle de los contornos fantástico. Sí, gracias por arregalarnos. ¿Pero qué pedo con el actor? No mames, no tenías que publicar un libro a huevo, cabrón. Al ser la diagonal del agujero más larga que los lados de la tapa, esta podría caer dentro del agujero. Una tapa redonda, por el contrario, nunca podrá introducirse en el agujero que tapa, a no ser que los lados cedan. Además, es mucho más fácil transportar una pesada tapa de alcantarilla rodando que tener que cargar con ella. Si alguna vez se utilizan tapas cuadradas, el agujero que estas cubrirán nunca será demasiado profundo para que sean fáciles de recoger si se caen por accidente. Ok, eso sí lo entiendo. Sí, sí, el segundo, el segundo, digo el segundo, más bien sí, el círculo, pues, por donde lo veas. Ni siquiera te pone el autor porque tiene una puta vergüenza que se le cae la cara, güey. Mientras que sí la diagonal de cuadrado. Irene Lara, Irene Lara, déjame decirte que, nada más avientas puro choro mareador, se ve que te dijeron Ariel 12 y sin espacios y tú dijiste me lo rifo. Impreso en España, fíjate. Mira, fíjate, fíjate. ¿Cómo son choreros los españoles? Ah, que tu espejito, que dame oro. Sí, ya lo sabemos. Con este tipo de datos fue con los que nos chingaron precisamente. Lo que sí te quiero contar, que está interesante porque no traemos chismes, es una recomendación de película que justo te estaba platicando hace rato. Vi una película que se llama Fiat, se llama Te veo. narra la historia de dos ciegos. plantea el pedo del frogging que yo no sabía que existía. ¿Pero qué es el frogging, es lobo? Ricardo, te cuento. El frogging, por su término en inglés, frog, que es rana, habla de güeyes que se meten a casas y viven ahí sin que se den cuenta los dueños. No sé por qué le dicen frogging, como si las ranas hicieran eso, pero el chiste... Porque vas saltando de casa en casa. Puede ser. O que si ves ranas ahí y no les haces nada, es como... O porque ya hay un punto en el que ya dijimos tantas palabras que inventarte nuevas ya se vuelve difícil. A cuando alteras específicamente pants. No pueden ser jeans, no, tienen que ser pants. Cuando los alteras tú con tijeras, a eso se le llama... Mariposin. Mariposin. ¿Por qué se llama así? Porque ya quedaban muy pocas palabras. Es que sí. Ya no habían muchas. O va a ser porque las ranas... Si tú ves una rana en tu casa no es como una araña que le haces... ¡A la verga! La rana la ves y dices... Mira, era una ranita. Entonces el froggy, el froggy... Me acordé de la que estabas grabando en Acapulco. No saben qué risa. No, mames, tú bien cagas. Estábamos en Acapulco nadando a muy agosto y de repente vimos que se atraviesan la alberca así. Una ranita. Nadando de ranita curiosamente. Así. Y entonces como que se sube una piedrita y le empieza a hacer pa, 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 pa. Pero yo me reía y yo le decía como ja, ja, ja. Y esta le hacía ja, 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 ja. Y entonces le respondía es lobo. Cada vez lo hacía ja, 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 ja. Y le hacía ja, 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 ja. Y le hace Charin ha de ser por la vibración de tu voz. Y le digo ¡No! Seguro me reconoció. ¡Es lobo! Ja, 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 ja. No, mames. Esas veces que aparte sigues cavando a tu tumba. De hecho, tengo el video. ¿Sí? Sí. A ver si lo subo. Porque también hay un momento en el que dice Charin pero no le acerques tanto al celular. Y digo yo ¡Ay, sí! No le gusta que lo grabe. ¡Oye! ¡Oye, es lobo! Ya que te ve que bajas el celular. Ja, 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 ja. Pero ya no grabes, es lobo. Ja, 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 ja. Esto es entre tú y yo, bro. Ja, 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 ja. Pero bien cagado. Yo lo hacía ja, 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 ja. Yo ya empezaba ja, 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 ja. Pero bueno. Ajá. El frogging, según lo investigué después de ver la película, sí existe. Y es esta práctica en la que una o varias personas se meten a una casa y viven ahí el mayor tiempo posible sin que sean descubiertos. ¡Hazme el puto perro, favor! ¡Wow! No sabía que eso era algo que se hacía. Los pinches gringos locos, güey. Luego se preguntan por qué en una primaria en Missouri un güey salió a disparar a ocho personas porque inventan mamadas, güey. Y la gente le parece cagado. Entonces el frogging es este pedo. Graban, güey, que están ahí en la casa y que se comen cosas y que les hacen bromas a los que viven ahí. Obviamente es un puto delito, güey. Estás invadiendo propiedad privada. Es que están bien pendejos, güey. Están bien pendejos, güey. Entonces la película está bien verga, güey, porque es un frogging que sale mal. Ok. Se meten a la casa de un policía, de un detective y tal vez el detective tiene un pasado oscuro. Está bueno. Es el señor Frogs. Les reconozco. Él es el señor Frogs. Se metieron a hacer frogging a la casa del señor Frogs. Pero sí está buena. Se la recomiendo. Esta palomera, está tensa, está interesante y pasas un buen momento. Yo traigo recomendación de Telebasura. A ver. Porque también hasta para la Telebasura hay niveles. Sí, sí, sí. O sea, si vas a ver un reality culero que sea un reality culero chingón. Exacto. The Circle. ¿Ok? Circle. El círculo. Y no tardan seguramente en sacar The Circle México porque ya están empezando a salir que The Circle Francia, The Circle Brasil, The Circle tal y tal. Es una serie en la que meten a todos en un edificio. Jamás se conocen. Todos solamente se conocen por medio de una plataforma social llamada The Circle. Ok. Y entonces ellos escogen qué ponen en su descripción, qué fotos quieren usar y de repente hay actividades o nada más chats y se van conociendo pero todo por chat. Y están ellos y se hacen cuenta que a ti te encierran aquí en mi departamento un mes y estás conviviendo con todos los del edificio por medio de la plataforma social. Que paréntesis, sí es real. O sea, los reality shows, las pendejadas de la doctora Polo y Rosy Zante Chazoara y todos habíamos dicho que no. Pero los reality shows sí son reales porque lo que quiere el productor y lo que genera el rating es sacar lo peor de las personas que están concursando. Exactamente. Entonces los tienen aislados, pasando hambre, durmiendo culero. Entonces el reality es real. Yo estuve en LOL, wey, dos días y ya estaba que me quería llevar la verga, wey, me puse a llorar en el camerino. Todos me han contado que es así la pesadilla de pesadillas. A mí cuando me hablaban les dije si hay un chingazo humilde dinero, me gusta, estoy a gusto como que en LOL te apagaste. Sí, es que me quería morir. No quería hacer bromas. Eres espantoso. Entonces imagínate un reality que está en meses de circo, me imagino que es algo así. Es algo parecido. Aquí está el twist. Tú puedes elegir competir como tú mismo o como Catfish. Entonces de repente puedes estar tú en el chat en el chat platicando con Stacy, una chava bien guapa de Milwaukee, wey. Y llega un marrano de 40. Ajá. Wow. ¿Dónde la pasan esta? En Netflix. De hecho, ya es segunda temporada. Yo ya vi la primera. Ahorita por eso estoy clavado porque ya nomás faltan los episodios de la final de la segunda temporada. Que así como le critico a los gringos lo que acabamos de hacer del frogging, les aplaudo. Los reyes de los programas. Cómo hacen televisión, wey. Los reyes de los programas. Todos nos los fusilamos aquí porque nosotros no tenemos creatividad. Survivor, por ejemplo, que es pinche fusilote. Está bien entretenido, wey. Que ya sacaron a mi chicken, que era mi gallo, wey. No. Entonces que era nuestro amigo. Estaba el chicken ahí, wey. Sí, que a ver si lo invitamos para que nos cuente. Vale, estaría cagado. Pero Survivor también dices, no mames, qué manera de hacer tele de los gringos, wey. Sí, no, pues son los reyes. Y en este circle, cada semana se bloquea una persona del círculo. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Votan entre ellos para hacer un ranking de quiénes son los que mejor les caen. Ajá. Después de estar jugando el juego y hacer alianzas y la madre, los dos que quedan en primer y segundo tienen que decidir cada semana a quién sacan del círculo. Está bueno. Y de repente sacan a uno, entra un nuevo integrante y está muy, muy hecha para que todos los episodios haya un twist. Un no te creo que van a hacer eso. ¿Cómo que pasó eso? No mames, que no es Stacy Boo. Exacto. Pinche marrano. The Circle, Estados Unidos. Muy buena. Muy buena. Pues ahí tienen las dos recomendaciones de esta semana. Te veo y The Circle. Ajá. Muy buena. Pensé que le estás viendo a la gente así como, te veo, te siento, te quiero. Te quiero. Te vibro. Te veo y The Circle. Pues con esto despedimos el episodio de hoy. Así es. Espero se les haya pasado bien bonito como siempre. Les recordamos que tenemos show en Torreón el 29 de mayo, si no me equivoco. Si no es el 28, de ahí no pasa. Ajá. El contenido exclusivo cada vez está más verga. Se pueden unir en mi canal o en el de Ricardo. Vamos a iniciar el reality show. Y miren, lo padre del exclusivo, digo, pero aparte de lo padre es que el contenido sigue ahí y cada vez es más. Sí. Hay mucha gente que se esperó a que se acumulara y ya lo empezó a pagar. Como que dijeron yo la neta que se vale, ¿no? Claro, por supuesto. Es que no les voy a dar, no tengo para ahorita otra suscripción mensual, pero me esperaron un año completo a ver qué hicieron todo ese año y esa gente les puede decir de primera mano, pagué un mes y no he podido acabar de ver todo el contenido. O está el millonario que dices, Lobo, aquí apoyándolos y no he visto nada, pero ahí está mi varo mes con mes. Oye, qué chingón también. Sí, aquí se trata de complacerlos y de que si ustedes nos pueden apoyar en la medida que ustedes lo hagan, lo apreciaré. Y si lo encuentras pirata, qué astucia la tuya, ¿no? También se vale. Porque me he puesto a buscarlo y si es complicado encontrarlo, si lo encuentras, no mames, disfrútanlo. Y ahí están los links para que se suscriban, contenido exclusivo. Vamos a empezar, como ya les dije, con el reality. Los shows ya están reanudándose y nada, esténse pendientes de cada cosa que llega. Los nivel supremo y nivel dios que les hemos estado mandando regalos y de repente se nos ve el pedo de que no les hemos mandado. Ténganos paciencia. El crew no es tan grande. La pobre de Mitch ya no sabe ni dónde vive. Y a veces ya nada más nos marca para ¡Los putos calcetines! ¡Van a firmar o no! ¡Ya! Obviamente a los cotorros internacionales son a los que más les va a tardar en llegar su paquete. Sí, también el pinche cotorro que vive en Frankfurt. Te va a llevar el calcetín cuando ya no se usen calcetines. Exacto. Te va a tardar en llegar pero sí te va a llegar mi querido cotorro frankfurteano. Y nada, eso es todo amigos. Nos vemos el próximo episodio en el domingo. No la vais a cagar. Así es. ¿En qué número? ¿Quién sabe? No sabemos. Nadie sabe. Lo van a disfrutar. Pásensela muy bonito. Los queremos un chingo. Les agradecemos todos siempre. Suscríbanse, recomienden. Háganos llegar al millón en un canal. Queremos nuestra placota. No, mamá, estaría increíble. Por favor. Roberto Martínez y sirve un video un chingo pinche Roberto. No se hagan porque si hay millones que se dan la vuelta en los videos, ese es su... Ese es su... No les cuesta nada. Tenemos videos con cuatro millones de reproducción. Y no se quedan. Por favor. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós producción.